Mira Ramón, Ramón, pongo que no. Acabo de descargar un detector de infidelidad. Así que prepárate, hazle volumen a eso. ¿Qué, qué, qué dices tú? Acabo de descargar un detector de infidelidad. Los dos tenemos que poner la huella así. Eso va a detectar la infidelidad con la huella. Y la huella que seleccione, quiere decir que esa persona es infiel. Y así vamos a saber quién es. ¿Esa es verdad? Esa es verdad. Está comprobado científicamente. Está científicamente comprobado, mejor dicho. Ok, los dos vamos a poner nuestra huella de dedo índice. Dejame poner yo. De dedo índice. Ajá, entonces para el cómo se quiere. El que seleccione, por ejemplo, él va a escoger un color. Cuando nosotros pongamos la huella, a ti se te va a marcar un color y a mí también uno. Entonces el color que se expanda, por ejemplo, si a ti se te marca rosado y se expanda en rosado, quiere decir que tú eres infiel. Dale pues, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Yo creo que el juego está dañado. Tiene falla. A ver. Vamos a ver otra vez. Uno, dos y tres. Pon a tu primero. Pon a tu primero. Tú primero y después yo. No. Vamos a voltear el teléfono. Dale. Ya va, ya va, ya va. Tres veces salió tu color. Lo que pasa es que a veces el juego tiene fallas, Ramón. Tú tienes que entender eso. ¿Cómo? ¿Tres veces seguidas? Tres veces seguidas. ¿Cómo? Primero me dice que pasa porque pon yo primero. Igual te detectó para ti. Ay, Ramón, lo que quedó atrás quedó atrás. Vamos a ver otra vez. Uno, dos. ¿Y ahora? Vamos a cambiar de dedo. Este es la... No, usted dijo que era el índice. Esta aplicación... Te detectó infidelidad. Por la... Por ocupación... Pulsaciones, ¿no? Del corazón y eso. Claro, sí, sí, sí. Pero vamos a hacerlo con otro dedo. ¿Cómo va a hacerlo? Con el dedo del dedo. Dale, a ver. Ya va, ya va. Pero es que si tú me dijiste que era con el... Con el del índice. O sea, tú le... No, pero vamos a intentar con el del medio. Tú le diste las instrucciones. Claro. ¿Y entonces? No dice que es el índice. Dice que cualquier dedo. Yo me equivoqué. Todos tenemos... ¿Cuál dedo es entonces? El del medio. Vamos a probarlo con el del medio. El del medio. Tres, dos... ¿Ves? Eres infiel, Ramón. ¿Te das cuenta? ¿Tú te das cuenta? ¿Y todas las anteriores que te salieron a ti infiel? ¿Y el pasado que va atrás, Ramón? ¿Pasado no? El pasado pisado. ¿Tú sirves tracalera? No, tracalera yo. Es con este dedo. Porque usted me dio de un principio. Con este dedo falla. Es con el índice. Usted me dio de un principio. Es con el índice. Ramón, eres un mentiroso, Ramón. Yo no puedo creer esto de ti, chico. Acabo de detectar que tú me fuiste infiel. Y mira cómo tu reacciona. Tú me dijiste desde un principio que las instrucciones eran con el índice. Quisiste cambiar de dedo para que no diera la verdad. La verdad lo da con esto, Carla. Cuando un hombre es infiel, te saca todas las cosas que uno ha hecho. No lo vas a admitir. No te preocupes, Ramón. Yo te agarro la bajadita, ¿viste? Yo te agarro la bajadita, tranquilo.